Con la hélice detrás. Ese crack, tío. ¿Pero qué es esto? ¿Abrimos la puerta al hangar y empiezan a caerme gotas? No. Jueves 29 de mayo de 2014. Estamos aquí en el aeródromo. Vemos ahí abajo a Lleida y detrás los Pirineos, cosa curiosa. Y nada, tenemos todavía nubes encima, pero ya se van y justo por esa zona tenemos una ventana de unas 2, 3, quizá 4 horas de que no va a haber problema con la meteo. O sea que a entrenar a tope. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Gracias. Gracias. Y la CAP está a punto de salir. Y ahí despega Fabio. Dios mío, ha vuelto a pinchar la rueda. Tío, mirala la fan que aporto, tío. Buenas. ¿Qué pasa a ti? ¿Qué tal? Muy bien. ¿Cómo ha ido? ¡Qué ganas tenía de volar! Ya tocaba. Baja flaps. Ya tocaba. Pues un poco lo que te decía. ¿Se tardarás excepción cuando acabas los programas? Aquí estamos viendo a Silvia haciendo el baile. Lo que es el programa. Pero simulado en tierra. Para orientarse mentalmente. Esa auto que no se va. Vamos con voz bajando a distraerla. Mientras tanto su contrincante, Alex Navarro, está subiendo a la CAP. Mientras la Z sigue entrenando. Aquí está, pero a las 10 de la mañana. ¿Qué Alex? ¿Vaya o qué? Ahí vamos. Venga. Caña. Mientras tanto desde abajo, compañeros, nosotros nos hacemos radio para ver cómo nos vemos. Bueno, vamos a ver ahora el programa libre. Aquí. Un rápido entreno. Gracias por ver el video 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 Y esto es... Vamos a ver... Hay una... Son pequeñitos... y de Castor Cuantova. Su 27, Juan Velarde y Anselmo Gámez. Estos 200 participantes. Hay movimiento. Están repostando. La gente preparando los aviones. Vale, ¿cuál estáis de ahí? ¡Mira! ¡Puedo aportar! Ah, y mientras tanto, está Castor Cuantova guardando. A ver si lo cojo. ¿Verdad? Está perdido. Está en el sol. Pues, precisamente en el sol. No, que no lo vas a sacar ni como malo. Tenemos a Javier Aranda y yo a Compañe. Un par de vídeos. ¿Qué pasa? Buenas tardes. Vengo a ver si os pongo nerviosos aquí con la cámara y todo esto. Con a mí, pero sí. Yo estoy hecho para la cámara. ¿Estás hecho para qué, cabrón? Dime. Esto... Se la saco 52. Voy al 52. Voy al 52. Buenas tardes, Joan Compañe. Que lleva aquí un super casco. Se le ha tirado. Se le ha tirado. Se le ha tirado. Se le ha tirado una gamba, tío. No, 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 no. Se le ha tirado. ¡Hola! ¡Que lo hacemos ahora! Venga, nuestro camp estaba en el 3. Ya ha llegado, ahora... Bueno, vamos preparando aquí, hay una lista de participantes que se van entrenando y bueno, tenemos aquí otra Cap 10 también, francesa, que la utilizan para hacer calificaciones, o sea, habilitaciones acrobáticas para probar a los pilotos que sepan hacer toneles y esas cosas. Ahora igual se, aquí, cuando se, ahí está, pedazo programa, venga, vuelo, desde debajo de un Subcoil, estoy ahora haciendo vídeo, bueno, el resto de Subcoil, el resto de aviones, interesante vista. Bueno, ya hemos visto uno de los aviones de carreras y aprovechamos para hacer un poco de repaso de los aviones que tenemos en plataforma, aunque está aquí, contra el sol. A ver, allá abajo tenemos la Cap 10 de Aeroclubo Barcelona Sabadell, como siempre, muchísima gente para volarla. Al lado el Staudaker S300 de Jorge Macías, el Jack 52 de Coco Rey, la Zling Z50 de Aeroclubo Barcelona Sabadell, que hablamos tres personas, servidor inclusive. La Unesta 300 S, volan Nico Goulet, Javier Arandoui, Joan Compagn y Alex Valséis también. El Sukhoi 26 de Juan Velarde de Anselmo Gámez, el Sukhoi 26 de Kastor Fantova y el Sub-26 de Nils Hagardet y Dominic André. Esta es nueva en las competiciones, no lo habíamos visto hasta ahora, el Sukhoi 26 negro, así que tenemos el negro, el rojo y el azul, los tres. Ahí, uno bonito. Mientras tanto, pues está pasando el avión de uno de los aviones de carreras, está teniendo pruebas. Gracias. Gracias.